Esto creo que es parte de lo que debe hacer La minería en el Perú Su extensión social debe ir hacia la educación La educación debe ser parte fundamental también Del desarrollo de un pueblo y de los pueblos Porque si no tenemos educación Probablemente vamos a tener que importar Importar especialistas, importar técnicos, importar profesionales Por supuesto que tengo que agradecerle a Mauricio de Romaña Porque él fue el que nos trajo acá Él nos trajo, nos dijo este es el sitio para hacer una escuela Y después de mirarlo Lo vimos con Jorge Ayala Nuestro director gerente de CETEMIN Y con todo el directorio de CETEMIN Y realmente nos encantó el lugar Este es un lugar realmente paradisiaco Y es un bello lugar para que los chicos estudien Lo bueno de CETEMIN es que el 80% del avance es práctico Y eso nos favorece mucho a nosotros Porque ya salimos preparados para el trabajo Directamente para el trabajo Y los equipos que tienen son de última generación Son más avanzados que de otros institutos Y eso nos favorece para que nosotros nos podamos desenvolver En el trabajo de la mejor manera Estoy en la carrera de seguridad y medio ambiente Y escojiste también por la gran oportunidad que te da Porque terminando los ocho meses Estoy seguro que voy a estar lo suficientemente capacitado Y preparado para poder ya ir a trabajar A los diversos sectores Oculto abarca mi carrera Que Dios los bendiga y les dé la luz y la sabiduría Para que de aquí salgan los hombres y mujeres Que vayan a conquistar el rubro de la minería Para engrandecer el Perú Contamos con wifi, lo que es internet Contamos con personal de limpieza que nos atiende Nos dan nuestras pesadas, nuestras sábanas Nosotros nos contamos con agua caliente, agua hervida Y contamos con el comedor Tomamos desayuno, almuerzo y siente Es una de las comidas Tremendamente emocionado Porque comparando con lo que comenzamos En el 2003 en Corcona Con 13 alumnos Y con 15 precariedades Estamos comenzando a ver un local En Equipa Con una expansión verdaderamente importante Y una edificación increíble Desde la primera Con 130 alumnos Quiere decir que 100 veces más De lo que nosotros comenzamos Muchas gracias ¡Hasta!" ¡Fin wants! ¡Ja, sinультete! ¡ Vamos a ver un buthigh talk ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracia!